Dragonfly 1.2 de la marca AudioQuest, año 2012, es un DAC Dragonfly versión RED igual marca AudioQuest también es un DAC, amplificador, año 2016 Dragonfly 1.2, esta es una versión que ya está obsoleta Dragonfly RED, este es el tope de gama de la marca AudioQuest en DAC, los dos son portables te generan un aumento en la calidad de tu música obviamente como hemos comentado depende del formato de archivo que escuches, si escuchas un MP3 vas a notar mejoría en la calidad de lo que escuchas, pero si escuchas formato sin compresión, pues el aumento será sustancial en calidad, además de que estos DACs pues brillan más cuando los escuches con con archivos de alta calidad bien soporta frecuencias de hasta 24.96 soporta de igual manera frecuencias de hasta 24.96 diferencia este ya está descontinuado, ya no recibe soporte este como te comentaba es el tope de línea un dato más interesante es, este no soporta archivos MQA este viene con la característica de soportar ese codec de audio vamos a ver, vamos a intentar averiguar que tan diferente suena este como comentaba ahorita es de 2012 pero se sigue escuchando francamente muy bien vamos a intentar capturar la máxima calidad que nos puede dar ambos aparatos como lo vamos a hacer, lo vamos a hacer mediante Tidal aquí ya lo tengo configurado lo tenemos configurado para reproducir en calidad master ahí está ahora lo que tenemos que hacer es configurar rápidamente conectar el Dragonfly vamos a conectarlo ya tenemos listo nuestro amplificador ya tenemos conectado el Dragonfly ahora lo que tenemos que hacer es verificar aquí puedes ver vamos a indicarle al programa que utilice el modo exclusivo para que? pues para que le saque el máximo provecho a este pequeño de acá vamos a dejar el volumen controlado por la aplicación aplicación y la opción de Path Trout esa la vamos a dejar desactivado ya que como este no es MQA no puede hacer no puede activar completamente el el proceso del MQA entonces conectamos el amplificador perdón y vamos a darle play un momentito bien bien, si ya no hay más detalles que ajustar vamos a darle play a su mecha la verdad es que se escucha excelente ahora este colorcito que ven aquí como rosadito es señal de que o es el distintivo de que el Dragonfly está trabajando a su mayor capacidad existen varios tipos de colores según el color que se ilumina es la calidad del archivo que está descifrando o codificando el el chip DAC del Dragonfly bien híjole pues como comentarios pues que se escucha muy padre se escucha fantástico como les he comentado amiguitos este mundo de los DACs es muy apasionante todo el mundo del audio es apasionante pero bueno vamos a escuchar ahora el Dragonfly en teoría este amiguito nos debe de de dar todavía mejor calidad de la que acabamos de escuchar vamos a conectarlo vamos a conectarlo en el vivo puerto USB a ver si no me genera algún tipo de de conflicto está iniciando ahí creo que ya creo que ya está configurado vamos a vamos a pasarnos por acá para seleccionar la salida es Dragonfly Red ya está ya está seleccionado pero no me deja irme a los ajustes más profundos por así decirlo entonces vamos a meternos acá streaming y acá donde dice más ajustes vamos a ver que están las mismas las mismas funciones seleccionadas le vamos a dejar atrás y en teoría ya está ahí configurado para escuchar ahora lo que tenemos que hacer es encontrar donde nos quede bueno listo amiguitos ya creo que ya estamos listo bien amiguitos ese fue con el Dragonfly Red ahora vamos a platicar unas cuantas impresiones acerca de lo que escuchamos mira si hay una mejora en el Dragonfly Red definitivamente este ahora mi preocupación es si realmente con un micrófono y con el celular se pueda apreciar o se pueda ser perceptible eso ahorita cuando esté editando el video lo voy a lo voy a discernir de mejor manera de primera instancia te puedo decir que si hay una diferencia si hay una diferencia no en la potencia tanto del volumen sino en en la separación instrumental que puedes escuchar ahora aún así híjole pues es que este hijos es que estos diablos de audio hicieron muy buen trabajo con este modelo este modelo ya está descontinuado y de hecho la versión que ya tuvimos oportunidad de revisar la versión black pues es más esa versión black es más nueva que esta que tenemos aquí y y pues entre esta y la versión black más reciente te puedo decir francamente que no hay diferencia no 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 hay diferencia este se escuchan la verdad muy a la par el asunto con el dragon flight red o sea es que este es el tope de gama cuesta cuesta el doble o incluso hasta más que lo que te cuesta el dragon black el dragon flight black pues obviamente me supongo que mucho más que este pero pues no te podría decir un precio porque ya está descontinuado pero suponiendo que suponiendo que este es el dragon flight black vale la pena híjole si es que este siempre me puso a pensar mucho es que la verdad es que este suena muy 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 la verdad es muy muy bien ya que si quieres estar tú al al a la máxima calidad que te que te da ahorita la marca o si tú eres un interesado en el formato mqa y te quieres seguir clavando con este o mantenerte actualizado con con lo que te con las actualizaciones perdón que da audio quest perdón por la redundancia este pues bien te puedes ir por este sin ningún problema pero si y andas en cuestiones prácticas la verdad es que este es que estoy sorprendido la verdad amigos es que este hizo muy buen trabajo si hay diferencias vaya si hay diferencias pero es que este se defendió muy bien que donde haremos otra pruebita ahora vamos a hacer otra pruebita bien amiguitos bien amiguitos bien amiguitos ya de nuevo tenemos el dragonfly 1.2 tenemos las mismas configuraciones ah se me había olvidado comentarles que como siempre el ampli lo tenemos a la mitad del audio para que no vaya a haber trampitas entonces ya tenemos ahí nuestra siguiente la rulita que vamos a analizar a analizar entonces ya creo que ya esta a ver sas ya desconectamos el 1.2 ahora vamos a el red esperamos que se conjure ya esta ahí a ver si no me marca error bien amiguitos miren es innegable es innegable es innegable obviamente obviamente amiguitos es innegable la calidad del red no te estoy diciendo que que el 1.2 sea superior al red para nada para nada el sabor del red es este un sabor muy dulce muy bonito muy híjole pues tienes que escucharlo me falta me falta el conocimiento técnico para poder ahondar más en en lo que te quiero decir pero es que aquí lo sorprendente es es lo que todavía puede hacer este amiguito eh este usado ya se usaron ya pasaron por él los años me costó prácticamente mil pesos amiguitos prácticamente mil pesos me costó no es nada para la calidad que te ofrece o sea miren que me llevo de este video de este video me llevo si obviamente el dragonfly red es superior no me queda duda no te espantes no soy un hater ni nada parecido al contrario si no no tendría los dos el 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 guau del video es como una tecnología antigua como un DAC ya ya pasadito sigue siendo muy bueno amiguitos pues amiguitos claneros pues ya sabes el que esté interesado en temas audiófilos y con mucho gusto los podemos desorientar más ahí en nuestro canal de facebook recuerden estas en claneros incorporated 41.0 visita nuestra nuestro proyecto principal claneros incorporated este en donde ya estamos tratando de meter un poquito de información más variada no todo en la vida es gears eh y pues como ya sabes nuestro canal de claneros sin compuerte 41.0 es un canal alternativo en el cual vemos temas diversos ya por ahí también subió un un video zauro platicando de fantasmas como profesional que soy lo tuve que ver pero la verdad ay hijo que espanto amiguitos después traeremos esto nos va a quedar así ya después tendremos este nuestro video hablando únicamente del del dragonfly red muy bonito aparato muy bonito este muy buena calidad portables los dos este dragonfly 1.2 no tenía soporte para escucharse con dispositivos android fue a partir del android 5.0 cuando ya empezó ya empezó a recibir soporte todos los pues dispositivos que se conectan por el cable otg este pues desde que desde que nació fue concebido para ser compatible con todo hasta con la tostadora amiguitos que estén muy bien amiguitos que estén muy bien y 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